Con nosotros una señorita del sector cruzcubierta que le vamos a preguntar, como a todas ellas, ¿cómo se llama y la edad que tienes? Marta López Martín, 25 años. ¿Y perteneces a qué comisión de fallar? General Barroso, litógrafo Pascual Llaban. ¿Eres muchos años fallera? Más de media vida mía, sí. Más de media tuya, ¿seré muy jovencita? Ya, sí, unos 17 años. ¿Algún color en especial que tengas predilección por él? El blanco. ¿El blanco te gusta mucho? Sí. Estupendamente. ¿Y algún cantante o artista preferido? Tengo muchos. Cantantes, pues, Ricky Martin, por ejemplo. ¿Y alguna canción en concreto? Vive la vida loca. Vive la vida loca. Que es lo que nos gusta vivir a todos, ¿no? La vida loca. Claro. Oye, un deseo que tengas actualmente. ¿Actualmente? Sí. ¿Lo puedes decir tranquilamente? Sí, poder llegar a representar. Valencia. ¿Como fallera mayor? Como fallera mayor. ¿Vienes de familia fallera? No. Mi madre sí que fue de joven, pero no. Luego, no has tenido ninguna, a ninguna familia que haya pertenecido a ninguna de las cortes, por supuesto. No. ¿Verdad? Si en estos momentos tú fueras elegida fallera mayor de Valencia, ¿acto que esperarías con mayor ilusión, cuál sería? Mi exaltación. ¿Tu exaltación? Sí. O el nombramiento también, la proclamación. La proclamación. ¿Qué virtudes crees tú, a tu entender, que debe reunir una señorita para ser elegida fallera mayor de Valencia? Que tenga un saber estar, que sea amable, cercana con la gente, que es muy importante, y que sepa transmitir todo lo que es el mundo fallero. Bueno, pues ahora decírate tú en tres palabras, a ver si coincide algo con lo que tú has dicho. Pues pasión, devoción y alegría. Bueno, estupendo. ¿Te gusta mucho la indumentaria? Sí. ¿Quién te cose los trajes? ¿Quién te los hace? Álvaro Moliner. Álvaro Moliner. Sí. Gran amigo, buen amigo. Muy buena persona. ¿Eres fallera o festera? Soy fallera. ¿Fallera? Sí. Y pues entonces, del sistema actual que tenemos de fallas, de fiestas, ¿cambiarías algo? Pues cambiar realmente no, pero sí que me gustaría que se entendiera como fallas, no solo a la festividad de por la noche, sino que por el día hay muchos actos, muchas cosas que son muy importantes también para las fallas. ¿En tu comisión has pertenecido o perteneces a la Junta Directiva? ¿Tienes algún cargo en concreto? Este año no, pero sí que he sido siete años seguidos delegada de Playbacks. ¿Delegada de Playbacks? Sí. Este año me he metido en agrupación. Muy bien. Y del sistema actual que tenemos de elección de corte y fallera mayor de Valencia, ¿algo que cambiarías o añadirías o lo dejarías tal cual como está? No, yo lo veo bien. ¿Estudiamos o trabajamos? Trabajo. ¿Podemos saber dónde? En el Spire Rip, al lado. Muy bien. Al lado de Álvaro Molina. Al lado de Álvaro, sí. Al lado de Álvaro Molina. Sí. Muy bien. Bueno, pues aquí tienes esta cámara para que te dirijas a ella y digas lo que tú creas oportuno, a quien tú quieras. Pues soy muy fallera y me gustaría seguir viviendo este sueño. Esto para mí es un logro, sé que es de difícil, que todas valemos, pero que me encantaría representar a todos los valencianos y falleros. Muy bien, pues nosotros te deseamos las mejores de las suertes. Muchas gracias. A ver si podemos seguir entrevistándote más. Ojalá. Que sería buena señal. Sería buena señal, sí. Y que pase un buen verano y disfruten mucho en el próximo ratito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.